La culpa fue tuya, quizás fue mía Todavía no puedo comprender, pero sí puedo decirte que convencida estoy Que ya no queda nada, que ha muerto este cariño Que todo pasó al olvido, por esta incomplición Que ya no queda nada, que ha muerto este cariño Que todo pasó al olvido, por esta incomplición Y si el destino ha querido separarnos Y si ya nada, nos puede volver a huir Que seas feliz, son mis deseos Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Y si el destino ha querido separarnos Y si ya nada, nos puede volver a huir Que seas feliz Que seas feliz, son mis deseos Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos De los bellos momentos que viviste junto a mí Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos Que yo me quedaré tan sola con los recuerdos y si me quedaría tan solito Que yo me quedaría tan sola con los recuerdos ọ�